Duaretero en La Prida, viernes 13 de marzo, 2100 vacunos anotados a la fecha. En La Prida, desde las 15 en nuestras instalaciones, 780 novillos y terneros, 690 vaquillonas y terneras, 630 gordo y conserva. Destacamos, 600 terneros angus macho y hembra del mate de Bengolea, hermanos, y 200 terneros angus colorados machos y hembras de los Alpes de Dos Hermanas Sociedad Anónima. Duaretero en La Prida, viernes 13 de marzo, desde las 15, 2100 vacunos.